... Roce mortal. El terrible hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de San Antonio en horas de la noche... ...cuando la madre de Rodrigo Barrios retornaba a su casa con su hija... ...y es rosada por Darío Ayala, quien estaba a bordo de esta motocicleta. El mismo intentó darse la fuga, pero fue retenido. La mujer se contacta con su esposo, quien pide a su hijo auxilio a su madre. Este tal señor que le mató a mi hijo, este bandido, le chocó, le rozó a mi señora. Cuando venía mi señora con mi otra hija de Asunción, mi señora me llamó. Yo le llamé al 911, llamé a la comisaría de la zona. Jamás llegaron la gente de la policía en el lugar del hecho. Entonces tuve que llamarle a mi hijo mayor. Le dije, estaba llegando él de su trabajo y le dije, anda, asistirle en boca a tu mamá. El muchacho hace rato que se quería escapar, le sacaron la llave de la moto y no se puede escapar. Cuando mi señora se fue a la comisaría, el tipo agarró su moto y corrió caminando con la moto al costado. Entonces mi hijo agarró su moto y le siguió al tipo. A una cuadra del lugar donde pasó con mi señora, mi hijo le alcanzó a este señor, a este sujeto y le dijo, Le dijo, porque hay una persona que escuchó todo lo que pasó. Este sujeto a quemarropa agarra, viene, deja su moto a un costado y viene. Cuando mi hijo estaba encima de la moto, ahí al costado puso su revólver a poca distancia y ahí mismo le disparó dos tiros. Rodrigo fue llevado de inmediato al hospital de la ciudad de Ñambú, donde se constató su deceso. En tanto, el autor del hecho, que se había dado a la fuga, abandonando su moto, fue rastreado por personal de la comisaría de San Antonio y detenido a primeras horas de la mañana. El personal interviente inmediatamente, a través de la chapa, obtuvió la identidad del supuesto propietario y también el domicilio. Entonces, hoy en día, en hora de la madrugada, 05.30, ahora hay personal interviente en ese personal, hasta en el lugar donde dialogó con la señora de esta persona, manifestándole lo ocurrido. Entonces, esta señora voluntariamente habló con su marido y se entregó voluntariamente. Ya en su lugar de reclusión, el detenido dijo no recordar nada, pues había ingerido alcohol. No me acuerdo nada. ¿Estuviste tomando en alguna parte? Sí, tomé un poco, pero no tanto. ¿Qué tomaste? Etiqueta. Etiqueta. ¿Y estabas dónde? Estaba en un almacén. En un almacén. Después saliste, ¿qué pasó? La verdad que no sé qué es lo que pasó. No sabes. ¿No te acordás que rozaste con esa señora? No. Pero repentinamente recordó el incidente con Rodrigo, más no como concluyó, solo que se marchó del lugar por estar cansado. Y yo tenía un cien mil y quería darle a él y no quería agarrar. No quería. Y ahí yo le dije, bueno, me voy en casa y yo te voy a venir y te traigo, usted ya traigo. Y agarré mi moto y me fui, pero él no me entregó la llave. Pues, pues, ya llevabas nomás tu moto. ¿Y él te trataba de tapar la moto para que no te fuma? Yo no, con la moto me llevé así con patita, no. Pero la llave él no me entregó. ¿Y por qué dejaste vos tu moto ahí? Y dejé, ya me fui, ya estoy cansado, ya por eso dejé ahí. ¿Por qué dejaste tirado tu moto y supuestamente después es que le disparaste? No, la verdad que no, no sé, señora. Para que te haya mentido. ¿Pero tenías un arma entonces? No tengo, yo no tengo arma. Rodrigo Barrios tenía una hija pequeña de tres años, la cual quedará sin padre a causa de la irracional acción del autor del disparo. Todos los días andan en las motos, amigos, quemando nasta y apelirando vidas. Como hoy se fue mi hijo de 25 años. Todo un padre de familia deja una hija huérfana de tres años. Un tipo trabajador se le mata así. Al detenido se le practicó pruebas de nitritos y nitratos por personal de criminalística para confirmar si efectuó disparos. En tanto, vía judicial, se le extraerán muestras de sangre atendiendo que ya pasaron varias horas desde la detención y el horario del crimen. El arma homicida es buscada por los intervinientes.